Hola chicos, bienvenidos a Cocina con Cristina. Hoy vamos a tratar de unas deliciosas galletas de mantequilla. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Para estas galletas de mantequilla necesitamos 125 gramos de azúcar, 280 gramos de harina, 125 gramos de mantequilla y un huevo. Recordad que los ingredientes y las cantidades los dejo abajo en la descripción del vídeo. Vamos a comenzar. La mantequilla ha de estar a temperatura ambiente. Primero vamos a añadir la mantequilla al azúcar. Una vez añadida la mantequilla al azúcar, la vamos a remover e integrar bien. Una vez esté integrada la mantequilla y el azúcar, vamos a empezar a añadir la harina. Pero la vamos a tener que tamizar ya. Vamos a añadir en dos veces. Antes de añadir la harina, vamos a añadir el huevo. Se me lo había olvidado. Vamos a añadirlo e integrarlo bien junto a la mantequilla y el azúcar. Ahora sí, una vez bien integrado el huevo, vamos a añadir la harina en dos veces tamizándola. Con un tamiz o un colador, lo que tengáis. Vamos a ir tamizándolo bien. Una vez tamizada la mitad de la harina, la otra mitad la tengo aquí para tamizarla ahora después, lo vamos a integrar con nuestra lengua. Si veis que en algún momento os costará trabajo, no pasa nada. Podéis usar estas manitas que tenemos aquí, que para eso están. Una vez hayamos integrado bien la harina, vamos a añadir la otra mitad y vamos a hacer lo mismo. Vamos a volver a integrarla. Una vez la hayamos integrado toda la harina, vamos a echar un poquito de harina en la mesa y lo vamos a amasar hasta que la masa esté un poquito elástica. Y no esté muy pegajosa. Una vez la masa esté lista y llena amasada, ¿veis con qué textura tiene que quedar? Veis así que hagamos así y se haga como esta textura. Vamos a hacer un círculo, la vamos a amasar y le vamos a hacer un círculo y la vamos a meter en un bol. En este caso voy a usar este, que está manchado porque es donde la hemos hecho. Y la vamos a meter unos 10-15 minutos al congelador. Le hemos puesto un papel film y al congelador unos 10-15 minutos. Ahora vamos a poner el horno a precalentar a 180 grados. Una vez pasado el tiempo, lo sacamos del congelador. Lo aplastamos un poquito y nos toca amasarlo. Lo tenemos que dejar muy finito, lo más finito posible. Vamos a amasarlo. Ahora vamos a pasar a hacer las galletas. Yo no tengo molde, si tenéis molde de colazón, de flor, perfecto. Yo no tengo molde, así que lo podéis hacer con un vaso como yo. Cogemos, lo ponemos en la masa y presionamos. Vamos a hacer lo mismo con toda la masa. Una vez listo, cogemos la masa con mucho cuidado porque se os puede romper. Como ya es finita, se os puede romper. Y la dejamos en una bandeja de horno. Vamos a hacer lo mismo con todas. Y la masa que hay sobre la volvemos a amasar y volvemos a hacer el molde de la galleta. Y al horno la vamos a dejar unos 13-15 minutos. Y estarán listas. Y listas. Mirad como han quedado. Yo no me he podido resistir, ya he cogido una para probarla. Están riquísimas, os lo prometo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribíos a mi canal, pasadlos por mi página de Instagram, Cocina con Cristina. Un besito y hasta la próxima receta. ¡Chao!